Mi segunda visita a Bariloche en situación de maestra, vengo a dar clases magistrales, seminarios y tomar exámenes, así que estoy muy contenta de volver, de disfrutar de este espacio maravilloso, bueno, convocada nuevamente por Malinín con su escuela, con Marcela también Obregón y su escuela, y acá conociendo a mi compadre, mi compadre de padrinazgo de la escuela de Premier de Marilyn, así que nada, estamos en un momento que creo que es muy importante poder llevar a la gente, a los chicos, a las chicas sobre todo, porque chicos lamentablemente tenemos pocos, lo que fui aprendiendo durante todos estos años de carrera por todo el mundo, en este momento me encanta poder brindar todo esto y continuar y ver reflejado en los más chiquitos que se puede y que por más lejos que esté uno de los grandes centros, se puede seguir estudiando y poner mucho amor en lo que se hace, y eso es lo que trato de transmitirles. ¿Y qué felices acá de la primera vez que viviste? Me encantó, la verdad que la primera vez fue una movida importante, tuvimos que cambiar de lugar porque era muchísima gente la que vino, esperemos que este año suceda lo mismo, pero fue muy linda experiencia porque si bien tenía distintos niveles, había unas nenitas que no sabían casi nada, después gente que ya sabía un montón, hasta di clases para maestras, que las torturé bastante trabajando la abertura y trabajando cosas que tal vez uno como maestro, cuando ya siente que está formado, se da cuenta y yo les he dicho y les enseño a todos que nunca te terminás de formar, que siempre está un bailarín en formación y así como empezás a hacer la clase desde el primer día, cuando tenés 6, 7 u 8 años, terminás tu carrera y seguís haciendo la misma clase con mayor dificultad, velocidad, todo, pero seguís haciendo lo mismo. Entonces por eso es que es muy importante que lo hagas con mucha pasión y dedicación y amor, ¿no? Sí, recién me acaban de declarar huésped de honor, gracias, que me hace sentir muy honrada y esto también es como algo muy especial para mí porque creo que tenemos que prestarle atención a toda la gente, no es que tenemos que estar pensando de dónde venimos, quiénes somos y sí, justamente hay que pensar de dónde venimos y quiénes somos y que nuestros raíces son lo más importante y respetar todo tipo de cultura. Entonces me parece muy importante esta distinción que me dieron.